Bueno, joder la Liga al Barcelona, ojalá, ¿no? Y si la puede ganar el Madrid, pues muchísimo más. Y luego, Adán, se ha encendido un puro y se ha quedado tan ancho. Hay que ver, Ulises, buenas noches. Buenas noches, Alonso. Hacía mucho que no veía a un tío tan sincero y era una buena rajadita. Da gusto. Yo te voy a decir una cosa. Ayer fue el supermiércoles. Jugaba en los tres primeros equipos que están en la tabla de clasificación. Y yo pensaba, bueno, ahora, hasta que no llegue el fin de semana, otra vez en jornada liguera, pues bueno, estaremos más o menos tranquilas. Pero no, hoy podríamos... ¿Cómo definirías a este jueves? ¿Superjueves? ¿Mega jueves? ¿Jueves servidero? ¿Cómo ha sido? Jueves volcánico. La declaración de Adán contra el Barça. Ya la han oído, declaración de Adán. Luego, casillas al banquillo mientras De Gea está dentro del once ideal de la Premier. Y luego tenemos el asunto de Cristiano Ronaldo. ¿Pero cómo te ha dejado lo de Adán? Pues lo de Adán es que cada vez que lo veo, o sea, no salgo de mi asombro, ¿no? Porque últimamente las salas de prensa se convertían en topicazos, en frases hechas y se ha mojado y además es que se atreve a decir que, oye, que él le va a joder la liga al Barcelona para dársela al Madrid. Es que de aquí a lo que queda de tramo, de jornada, hay que tener en cuenta los equipos con los que se van a enfrentar, los tres primeros clasificados, pero también las intenciones de estos, ¿no? En este caso el Betis, que va a cuchillo, por lo que han oído, y luego habrá que ver el resto de equipos. Más asuntos, como les decíamos, lo de Cristiano Ronaldo, que ya lo adelantamos ayer, pero lo de Casillas a ti te ha parecido importante. Sobre todo porque ese sentarse en el banquillo puede sentarle también a la Eurocopa. Es un palo para Iker Casillas porque quedan pocas jornadas para que acabe la liga y el entrenador de Loporto, José Paisero, ha confirmado esta tarde que va a ser suplente. O sea, Casillas no se ha ido del Madrid para ser suplente y esto puede poner en riesgo su titularidad para la Eurocopa. Y evidentemente se vuelve a abrir el debate de si Casillas se debería retirar ya, si no se debería retirar, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos a nuestros contertulos con el colmillo retorcido y hoy, recuerden, jueves, después tenemos Gracias por Nada, el programa es más corto, pero no se preocupen porque es la misma información pero concentrada, tendrán que estar atentos. Ulises, ¿te parece? Vamos. Venga, empezamos, vamos allá. Venga, empezamos, vamos allá. Venga, empezamos, vamos allá. Ya están todos nuestros contertulos preparados, Ulises, Don David, muy buenas noches, Látigo, Rodrigo, José V y Kiko Matamoros. Gracias por estar aquí. Hoy tenemos el programa cargaditos de inclinaciones, así que no os vais a aburrir y no vais a hacer que se aburran los espectadores. José Virime. ¿Por qué a todos nos llamas por el nombre y al único sospechoso habitual le dices don? Toma, ¿eh? No, 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 no. Pero bueno, nada, porque es sospechoso habitual. Es sospechoso. No, vale, 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 vale. Oye, yo... El don de los demás, nada. Aquí estoy contigo. Así. ¿Cómo está el madridismo? ¿Pero qué pensabas? ¿Van a perder 20 partidos seguidos? Es que he llegado, llego aquí, que me los encuentro siempre ahí, fuera, ahí, fumando, que no sé cómo seguir fumando con lo malo que es el tabaco. Hay otras cosas peores que fumar. Me los encuentro fuera, abatido, digo, ¿qué ha pasado? Digo, me dice, no, no. No, abatido, nada. El Barça no lo ha perdido. Que pensaban que iban a perder 20 partidos seguidos. Y encima se lo está inventando. Y encima se lo inventa. Como tenía que estar el Barça goleando, el Atlético de Madrid, equipo solente, y el Madrid que se encontró a un rival blandito. Al Barça se lo pusieron complicado. Para rivales blanditos, el Depor. Niego a la mayor. No, no. Niego a la mayor porque tuvieron dos ocasiones clarísimas que en caso de meternos, te digo yo, que el Barça no va a ganar ese partido. Tiene razón, David. Pero el Barça se superó a sí mismo, hizo una conjura y acabaron como acabaron. El Depor un equipazo fue de verdad, gracias a la gloriosa defensa azulgrana, porque esas dos ocasiones que tuvo el Depor seguiditas, es decir, que fue maravilloso como estuvo ahí la defensa de organizada, todo de ordenado. Como sería que esta Barça metió un gol… A los regalos. Lo cual confirma que es más fácil ver a Barça marcar que a Cristiano que le haga a una chilena decente en su carrera futbolística. Porque esta vez no solo ha hecho una ridícula chilena, que creo que, según mis datos, que son los únicos datos de la chilena, lleva 25 chilenas ridículas, pero en esta ocasión encima va a ir seleccionando. Mira, la última jornada es un Deportivo Real Madrid, ¿no? Estoy convencido que el Deportivo va a emplearse igual de intenso en la última jornada antes de Madrid que ayer frente al Barça. No lo sabes. No tengo ninguna duda que el Deportivo en ese partido va a salir a Morco País. Pero ¿por qué manchas el nombre del Deportivo que no ha sucedido todavía? El Deportivo no manchó solo. Rodrigo, ¿saldrá? Saldrá, ¿no? Bueno, a ver, no os preocupéis que tenemos por delante tiempo para debatir todo esto. Toca que María les cuente a los espectadores de qué va lo de las redes sociales, porque pueden participar en el programa. Adelante. Claro que sí, desde casa pueden opinar, mandar preguntas a nuestros contertores a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba.pelota o a través de nuestro hashtag, almohadilla.pelota. También tenemos página web las 24 horas del día a vuestra disposición, que es .pelota.es y podéis estar muy bien informados y también tener los mejores momentos del programa. Pues ahora María, a tu sitio y ya sabes de qué va la cosa. Vamos a empezar, ayer fue Supermércoles, los tres equipos, los primeros de la tabla de clasificación, ganaron, con lo cual no ha cambiado nada, pero lo que sí han dejado son diferentes sensaciones. Vamos con todo ello. Por la parte alta de la clasificación, la liga que se ha puesto más candente que nunca, la próxima visita que tiene el Betis en su campo es el FC Barcelona. ¿Cómo va a ser ese partido y si ves que el Betis puede ayudar a guardar la fiesta al FC Barcelona? Bueno, a día de hoy solo pensamos en el partido del Sevilla y así lo tenemos que afrontar. A partir de ahí, pues como madridistas, y voy a ser muy sincero, si le podemos joder la liga al Barcelona, ojalá, ¿no? Y si la puede ganar el Madrid, pues muchísimo mejor. Kiko, me parece que eres el futuro ideal para empezar. Yo siempre he sido muy fan, yo he sido muy fan de Adán siempre. Cierto. Me parece un tío muy majo y me parece que es sincero. No, no, tampoco es la primera vez en tuya en este programa que pones el nombre de Adán en tu boca. Es sincero, no es verdad. No es verdad, porque precisamente cuando jugó el Madrid en el Benito Villamarín, hablamos y mucho de este pedazo de Porte. Que evitó el triunfo de Madrid, por cierto. Claro. Que evitó el triunfo de Madrid. O sea, que eso es absolutamente falso. O una falsedad más de las que tú te inventas, que está muy bien porque son muy graciosas. Pero animan mucho el cotarro, pero mienten más que hablan. Y dicho eso, pues mira, me parece correcto. Los madridistas te queremos, te lo agradecemos. Sí, señor. Y si les jodéis, como dices tú muy bien, pues bien jodidos estarán. Hombre, yo te digo una cosa, si el Madrid gana la liga y el Barcelona empata o pierde contra el Betis, Adán tiene que ir a Cibeles. No solo tiene que ir a Cibeles, sino que habrá que invitarle algo. De todas maneras es muy peligroso, es muy peligroso también lo que ha dicho Adán, pongámoslo también las cosas en su sitio, porque lo que ha hecho es despertar a las tres fieras. Dentro de 15 días van a ir a Messi, Niemar y Luis Suárez van a ir a comerse a Adán, van a ir a comerse a Betis. Espera, a ver, aquí es peligroso, como culé, estas declaraciones, ¿qué te parecen? O sea, que alguien diga si lo podemos... No, 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 no me molesta, hombre, creo que el vocabulario utilizado no es el adecuado, pero... No, el de Luis Enrique es el adecuado. Pues bastante mejor, pero yo entiendo perfectamente que Adán sea madridista y que desee dar... No la victoria del Betis, sí fastidiarle al Barcelona para que consiga el título de liga. No me parece mal, me parecería peor que nos hubiera soltado un topicazo de que gane el mejor, no es mi problema. Yo solo pienso en el Betis, oye, él quiere que gane el Madrid, pues está bien y además le entiendo. Él como madridista quiere que los madridistas ganen una segunda liga en ocho años, que creo que es lo indecente para el Real Madrid. A mí me parece muy bien que diga eso. Primero porque es sincero y entonces hay que prohibir la sinceridad en alguien y sobre todo dejar de lado los topicazos de siempre. A mí lo que me fastidia es que precisamente por ser sincero haya gente que se meta con él y entonces nosotros siempre estamos diciendo que muchas veces por qué los jugadores no van a las ruedas de prensa antes de los partidos y tal. Si resulta que cuando dicen algo interesante les damos palos, pues lo normal es que llegue un día que digan, pues no vamos, porque si resulta que voy a decir lo que pienso, que es una cosa más de lo más natural, me van a dar palos por ellos, pues no volvemos más. Así que yo aplaudo todo eso. Yo estoy contigo por una cosa, estamos acostumbrados a que los jugadores hagan dos cosas. Una, poner el piloto automático y es no decir nada, repetir una serie de tópicos de lugares comunes que no llevan a ningún lado. O dos, mentir con impunidad y descaro. O sea, decir el vestuario es una piña, estamos a muerte con el entrador, estamos a muerte con el entrador y cuando le destituyen y llega el nuevo dicen, con este sí que trabajamos mejor. Ahora sí que, este entrador sí que nos da confianza. Ahora trabajamos más a gusto. Yo, entre un tío que mienta o un tío que me ponga un disco rayado, prefiero un tío sincero. Por supuesto. Y encima, a mí, como madridista, coño, es que me gustaría a un jugador del Madrid oírle hablar en estos términos, a lo mejor sin la palabra malsonante. O no, ¿qué le eches? Con ella. Oye, oye, ya acabo. Oye, pero me agrede a, el oso. Sí, sí, es que me agrede a. No, 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 tiende a manutear. Aplacea, aplacea como lucho. Somos amiguetes y lo que queráis. Cuidado que te digáis. Dejo en el aire. Hay que tener cara dura, hay que tener cara dura para tolerar lo que estáis diciendo todos. Vamos a ver. Y me explico. Llega a decir lo contrario, es decir, tengo ganas de fastidiar al Real Madrid para que no gane la Liga y tiene que entrar en cárcel. Pedís cárcel para Adán. El doble rasero capitalino. Eso está por ver. Kiko ha empezado. Qué gran tipo. De momento no es suerte. Claro, eso lo dice otro. De momento no es suerte. Por supuesto. Teoría. Pura teoría. Ojo, no saltéis. Ojo, que lo digo antes de que tome la palabra Rodri, que va a ser el peor de todos. A Rodri le estoy esperando. Va a ser el peor. A Rodri, pero Kiko te quería decir algo y voy contigo. No, es que estaría bueno. Era muy duro aquí. Estaría bueno que saliera un señor ahí a decir, lo vamos a dejar ganar el partido para joder al Madrid. Hombre, a veces lo hacen. ¿Qué te parecería? ¿Qué te parecería? No, pero si hay algunos equipos que lo hacen. Tariq, cuando lo dice Piqué le mata, cuando lo dice Piqué le mata. Hay algunos equipos que lo hacen. Y te he escuchado que notaba Piqué por eso. Hay equipos que juegan contra el Barcelona, como jugó ayer el Depor, que eso sí que son sospechosos. No faltes al respeto al Depor, no faltéis al respeto al Depor, por favor. Al Depor se faltó al respeto el propio Depor, a sí mismo. Se faltó al respeto ayer. Sí, sí. Porque ese equipo que juega con buletas, que es el FC Barcelona, a ese le gana hoy el Escalerilla. Sí, sí. El Escalerilla. Pero responde lo que dice, ¿por qué peloteáis a Adán? Porque dice lo que dice. Porque es grande. Y a Piqué se mete con el Madrid y le mata a él. Se va con la Rodrigo, pero Alonso, ¿no está conmigo? David, no. ¿Cómo que no? ¿Y tú eres el primero del doble rosario capitalismo? Adán en la sala de prensa empieza diciendo hoy, porque soy madridista. Claro, que yo he defendido a Adán. Claro. Pero digo, haría lo mismo si lo dice el Barça. Vosotros no. Vosotros porque tiene que gane la Liga al Barça. Pura hipotesis. A ver, primero un matiz. Adán es madridista, pero no es jugador del Real Madrid. ¿Madridista? Pero no lo compares con Piqué, porque Adán no es jugador del Real Madrid. Por desgracia que a este chaval se le debe una disculpa. Una disculpa. Se le debe una disculpa. Ya hablamos mucho del tema periodístico de las salas de prensa. No, a este chaval se le debe una disculpa periodística. Perdón, Adán. Ahora no te metas ahora en... No, hombre, no. Sí, sí, sí. Ya te metas en el charquito. Ya te metas ahora en cómo salió Adán del Madrid. No, no, no. Vamos a ver. Mira, te voy a decir una cosa. En este país tú puedes ser... Analiza las declaraciones de Adán. Tú puedes ser un técnico muy malo. Es decir, puedes ser como Luis Enrique, un técnico muy malo. Como Cedán. Y le puedes permitir que haga malos cambios. Que no acierte con no sé qué. Que no ha ganado un partido. Que no los trabaje y tal. Pero no le puedes permitir que se meta con un periodista. Vamos a ver. Las declaraciones de Adán es un clásico. Ahora mismo es un Adán-Barcelona. Real Madrid-Barcelona. Es un clásico lo que ha planteado. No, déjame acabar para enlazar con esto. Quiero decir, a un técnico se le permite todo menos que se meta con la prensa, macho. Con un periodista. Entonces ya hay una piña y ese peor. No, pues con Adán pasó lo mismo. Se le faltó al respeto en su momento y ahora hay algunos que le quieren pasar factura porque el chaval ha hablado del corazón y ha dicho lo que piensa y lo que siente. Y se ha metido picante a la Liga, que no es lo bonito de hoy. Hoy a Adán le ha metido picante a la Liga. Y como ha sido una frase importante y puede que haya gente que se acabe de incorporar al programa, yo creo que toca volver a escuchar las declaraciones de Adán y luego salgo con Josebi. Ahí lo tienen. Como madridista, sí, y voy a ser muy sincero, si le podemos joder la Liga al Barcelona, ojalá, ¿no? Y si la puede ganar el Madrid, pues muchísimo mejor. Josebi. No, si lo hubiera dicho otro a favor del Barcelona, pues me habría parecido lo mismo. Por eso, por lo que he dicho antes, siempre estamos pidiendo que alguien diga algo y para una vez que dicen algo, resulta que le damos malos. Pues lógico, un día dirán, pues no hablamos para nadie, y entonces nos quejaremos. Yo con lo que no estoy de acuerdo, muchas veces los periodistas somos muy dados, y hablo en general, yo creo que no soy así, pero bueno, tampoco me puedo... Te incluyes, te incluyes. Me incluyo, vamos a en general. Generaliza. Yo creo que muchas veces, muchas veces confundimos la velocidad con el tocino. Es decir, a mí me parece muy bien, y en este caso lo has dicho tú, pero no es en concreto por lo que hayas dicho tú. A mí, yo no estoy de acuerdo en juzgar a un entrenador por su manera de ser o de comportarse fuera de los terrenos de juego. Es decir, si Luis Enrique es un maleducado, trata mal a algunos periodistas, o no entrega el dinero en casa, no sé cuántos, yo creo que eso no tiene nada que ver con su manera de ser entrenador y de ejercer su profesión de entrenador. Para mí Luis Enrique es un buenísimo entrenador. Que después sea un maleducado, que trate mal a... Eso es aparte. Eso es aparte. Yo creo que hay que diferenciar una cosa con la otra. Hay que juzgar a los entrenadores por lo que hacen en el campo y por sus títulos. Pero no, que después sea un maleducado. Esa es otra cuestión. No, José Vino, yo no estoy de acuerdo en eso, para nada. Vamos a ver, un entrenador es el máximo exponente del cuerpo técnico, el representante de una imagen de un club, de una historia. Entonces, yo creo que eso no es admisible. Pues ser un maleducado, ser un maleducado, pero no un malentrador. Pero eso mancha la imagen de un club. Eso mancha la imagen de un club. Esas actitudes ensucian la historia de un club así de claro. Y un entrenador tiene que tener infinitamente mayor responsabilidad que un jugador. Un entrenador se le supone una trayectoria profesional, una formación personal, etcétera, que... Yo me diría, Kiko, os estáis enviando, yo creo que... Pero solo una cosa de lo que decía Adán, dos cosas. Es que el discurso a mí al principio se me ha escapado. Lo que dice es, primero, si le podemos joder la Liga al Barcelona, bien. O sea, ya sería una satisfacción. Y si encima vale para que gane Madrid, quiere decir que a Adán le vale que gane el Atleti de Madrid también, si le jode la Liga al Barcelona. Y hace muy bien. Va de anti-barcelonista. Y en el fondo de todo... A ver, Plático, que todavía no hablamos. Solo quiero decir, en el fondo de las declaraciones de Adán, subyace algo que es de cajón. Que la obligación del Betis y de todos los rivales del Barça, como del Rayo, que es el próximo rival del Madrid, y de todos los rivales de Madrid, es joderle la Liga. Porque la obligación del Betis es competirle al Barça, no regalarse. Y una pregunta, látigo. Tú has hecho alusión antes al lenguaje utilizado. Y no hay una palabra más, yo creo, más castiza y expresiva que jodemos. No sé si recordáis aquello de Cela, que no es lo mismo estar jodidos que estar jodiendo. Y yo ahí quiero ir al FC Barcelona, porque cuando se utiliza ese lenguaje es una manera, a lo mejor, de descargar. El FC Barcelona, hay mucha gente que piensa que durante toda la temporada ha tenido un toque de arrogancia, disfrazándose los Halloween, haciendo bromas, Neymar diciendo yo con bromas que tú. ¿Tú piensas que a lo mejor hay ciertas ganas de dar un zasca al FC Barcelona? Eso ocurre en muchos equipos pequeños, porque al final, cuando tú vas de sobrado, que por ejemplo son actitudes muy propias... ¿Y a ti te parece que el FC Barcelona ha ido sobrado esta temporada un poquito? Colectivamente no, pero jugadores sí. O sea, actitudes de Piqué, actitudes de Neymar, actitudes de Busquets. Es que al final hemos cambiado el Barça, en el que Puyol y Xavi llevaban a todos por el carril, al Barça de Alves y Neymar. Al Barça de un tío con peluca y otro que le dice a uno que es muy malo. O Luis Suárez diciendo al lado del español, es que os vais a segundas que tú quieres para hablar conmigo. Entonces, ese tipo de actitudes que cuando estaban Puyol y Xavi en el vestuario eran escasísimamente frecuencias, o sea, vamos, eran muy puntuales... Pero tú entiendes que hay gente que se ofende. Claro, evidentemente, evidentemente, porque esa gente se ofende. O sea, la colleja de Puyol en Vallecas, a Alves y compañía con el gol aquel del Rayo, o sea, esa colleja este año no la hemos visto, porque ya no está Puyol. Pues ahora que lo dices, ahora te desgraceo yo, ahora te desgraceo yo. Se la ponen para que se haga para todo el camino, capitán. No, pero déjame que recoja el plan de Vitorio. Ahora voy a ti, David. Esto viene perfecto. ¿Te acuerdas? David, ahora voy a ti. No, pero espera, Chancurá. Te he salido la palabra. No, estoy en minoría. Más pesado que no va a acabar. ¿Te acuerdas lo que le dijo Cristiano a Pandiani? Exacto. ¿Cómo? Y callaste. Vamos al presente. Callaste. Vamos al presente. No, no eso, no lo ha pagado Cristiano eso. Ulises. Vamos al presente. No, ni mucho menos. Ulises. En todos los campos. Cinco agresiones y no las hagan un amarillo. ¿Qué HP es en todos los campos durante años? Por favor. Ulises y luego Rodrigo. David, vamos a ceñirnos al presente, que es lo que plantea Alonso. Además, me parece que puede ser un... En el presente hay precedentes, con lo cual está bien también recordarlo. Pero es verdad que lo que dice Alonso, puede haber ganas al Barcelona porque ha ido de arrogante en ciertos momentos de la temporada y es que puede haber ganas en Adán porque es madridista y lo dice, dice, tú Barça, que te has reído de la eliminación de Copa del Real Madrid, con emoticonos de Piqué, con Periscol, con lo que sea, que te has paseado por Halloween, por Getafe y tal, yo soy madridista, que con lo mal que lo he pasado, ahora juego en el Betis y si puedo, te jodo la liga. Pero si a mí me parece bien. Adán habla... Yo creo que Adán no habla ahí como portero del Betis, habla como madridista. ¿Lo dice? Adán habla como madridista. Adán tiene puesta la camiseta del Real Madrid. Eso, pero... Como tú, aquí en los platos. Matiza... Hay que volver a matizar que estas palabras las dice, insisto, después de haber jugado contra el Real Madrid y evitando el triunfo del Real Madrid. Eso es importante. Esto es muy importante. Al Madrid le ha quitado dos puntos. Madridista, pero por encima de ser madridista, eres un profesional. No, no, no. Y ese chaval, ese chaval... Como se fue una sorpresa. Podría haber tenido una mala situación contra el Real Madrid, que el Madrid hubiese ganado y dices, claro, es del Madrid. Y sería líder. Y el Madrid con esos dos puntos sería líder hoy. El chaval hizo un partidazo que, por cierto, merece atención de las rozas que vienen de cuando a la portería. No, quiero decir, pero es de un chaval que tiene un año sensacional. Digo, Cristiano Ronaldo, que se ha puesto el caso de Cristiano, siempre contra Cristiano, Cristiano ha pagado más que nadie esa ira, pero con diferencia de Neymar, de la afición. O sea, a Cristiano los jugadores, los rivales no le odian. No le tienen manía. No le tienen ganas. No, no, no. No hay, creo que puede haber dos o tres jugadores de los que hay en el fútbol español que pueden tener ganas a Cristiano. A animar, la afición, además de la afición, son sus compañeros, sus rivales, los que odian a animar. Los que le echan en cara a animar, su comportamiento. A suar es su comportamiento. No, es muy importante, quiero decirte que Cristiano, sabemos cómo es, que es un ganador y que despierta esa ira de la afición, básicamente. Pero animar es la afición, y más que la afición, sus compañeros. Un ganador de títulos individuales. Hoy Adán ha hablado con la camiseta de Madrid. Claro, una liga de siete. Hoy se ha puesto la camiseta del Real Madrid. Nada, que le queda muy bien. Bueno, tengo que dar un mensaje importante, porque nos tenemos que ir un momento a publicidad. Pero antes, contarles que puede pasarle que lleven un año esperando las vacaciones de verano, pensando en el hotel de sus sueños, imaginando los sitios que pueden conocer, disfrutando de su circuito, sintiendo la brisa del mar desde un gran crucero. Se imaginan ir con toda la ilusión a contratar sus vacaciones y ver que apenas queden opciones, pues que nadie les quite su verano. Así que en cuanto salga yo de la televisión, me voy a viajes de corte inglés a reservar mi viaje. Además, puedo ir a mediodía y los sábados por la tarde, porque son los únicos que abren. Y con el mejor precio garantizado, pago en tres meses, grandes descuentos, niños gratis y todo eso con la garantía y confianza de Viajes del Corte Inglés. Costas, Islas Canarias y Baleares, circuitos, cruceros, viajes culturales, la verdad es que cuesta decidirse. Lo que sí sé es que a mí no se me adelantan, que nadie le quite su verano. Reserve ya en Viajes del Corte Inglés y no se quede sin plazas. Consulte condiciones en cualquier agencia de Viajes del Corte Inglés o en viajeselcortinglés.es. Nos vamos a publicidad y volvemos enseguida. Volvemos en un minuto. ¿Sientes que tu familia está protegida? ¿Tu coche está seguro cuando lo conduces y cuando no? ¿Y tu hogar? Con tus seguros en CaixaBank y la alarma de Securitas Direct, estarás totalmente protegido. Y además, podrás conseguir hasta mil euros en una tarjeta regalo. Descubre tu nivel de protección. CaixaBank. Tú eres la estrella. Me llamo Belén y mi charcutería es mi segunda casa. Y de una casa a otra, me llevo lo que me gusta. Hoy, un jamón cocido que nos encanta por su sabor. Es natural. Artesano. Mis clientes que lo prueban, repiten. Jamón al natural artesano. Lo natural es que te guste. El Pozo. Contigo de principio a fin. Oye, ¿es que en la teleconomía nos echamos unas risas? ¿Cómo? Sin nada. Ya estamos de vuelta. Rodrigo acaba de pasar hace una fracción de segundos por delante de la cámara. Ha hecho un Adán. Venía de... ¿Dónde venía? No lo puedo decir yo. No lo puedo decir. Si quieres preguntárselo, he hecho un Adán. ¿Dónde venía? Del móvil. De habla por el móvil. Adán es que estás tirado como Adán. Venía de tomar un poquito de agua porque tenemos que ir mucho calor hoy aquí. Bueno, a ver, María tiene algo de las redes sociales referente a Adán. Y en cuanto lo lea, nos vamos a el asunto Josevi de Casillas. Venga, María. Nos lo envía Alba Martínez y dice, si lo dice Adán, un ex del Madrid, no pasa nada. Si lo dijera Piqué, se arma la de San Quintín, tanchándole de chulo, prepotente y más improperios. Pero como es madridista, no pasa nada. Está bien dicho y es libertad de expresión. ¿Josevi, para contestar a María? Bueno, si, por ejemplo, Alves lo ha dicho muchas veces y otro jugador del Barcelona y todo el mundo lo entiende. Si no se trata, se trata que sea un jugador que no es ni de un equipo ni de otro, que sorprende un poco por lo que dice. Pero no, pero la gente no, yo creo que lo acepta todo el mundo. Bueno, pues ahí se queda la cosa y nos vamos al asunto de Casillas. Vamos a ver, Casillas se fue a Oporto para ser titular, para ser portero, jugar los partidos y garantizarse un puesto en la Eurocopa. En definitiva, para ser feliz, pero el sueño se ha truncado. Mientras en la Premier David De Gea está incluido en el once ideal, a Casillas lo han sentado en el banquillo. Ahí lo tienen. Peseiro quiere consolidar sistemas en Coimbra. Ha revelado que Helton va a defender la portería del Oporto Fútbol Club en Coimbra porque será el titular en la final de Copa ante el Braga. A partir de ahora se intercalará con Casillas. Esta es la justificación y a primera vista parece que tiene sentido. Pero esto, según Ulises y según mucha gente, es un varapalo a Casillas. Es un mazazo para Casillas. Quedan cuatro partidos de liga en Portugal y hoy José Peseiro en la rueda de prensa ha confirmado que Casillas va a ser dos partidos suplentes y dos titular. Pero el próximo sábado, este sábado, Casillas es suplente en el Oporto. Y no va a jugar la final de Copa contra el Braga, va a jugar Helton. Para mí me parece un varapalo, un duro palo para Casillas. Casillas no puede ser nunca suplente de Helton. Casillas no creo que se haya ido al Oporto para ser suplente. Y yo creo que esto le va a perjudicar de cara a la Eurocopa y a la decisión que tiene que tomar del Bosque. Es un palo a Casillas lo que ha sucedido hoy. José y luego Kiko. Es un matiz. Casillas puede ser suplente de Helton y del padre de Domingo Ortega. Otra cosa es que no fue para ser suplente. ¿No fue para ser suplente? No, fue para ser titular. O sea, exactamente. Es decir, Iker Casillas fue al Oporto para ser titular. Y si hay una final para jugarla, ¿no? Iker Casillas fue al Oporto para ser campeón de Liga y campeón de la Champions. Un poquito como Arda Turán que dijo, vengo al Barcelona para ser campeón de Europa. Pues no. No, lo puede ser. Entonces, no, de la Champions no. ¿Pero que ha firmado un contrato de un año? Bueno, de momento este año no. Iker Casillas, pues nadie se esperaba eso. Y él no se lo esperaba. Porque además hizo unas declaraciones hace poco. El lunes. Porque fuera de la liga ya está el Oporto. Pero hizo unas declaraciones diciendo que todavía tenía muchas esperanzas en la final de Copa. Y que el Oporto jugara a final de Copa. Esto tiene que ser un palo para él terrible. Se ha acabado la temporada. Se ha acabado la temporada de Casillas. Por otra parte, yo ahora no lo entiendo mucho. Porque ahora precisamente no era el peor momento de Casillas. Porque llevaba 5 o 6 partidos. O 8 quizás. Que estaba jugando bien. Ha tenido épocas peores en el Oporto. No esta precisamente. Lo que sí sorprende es que si Peseiro de momento se lo carga y no cuenta con él para la final de Copa. A ver qué va a pasar ni para la próxima temporada. Vamos a ver. Para mí es una falta de respeto a Casillas. Yo no creo que sea tan alarmante para Casillas. Como que no. No creo que sea tan alarmante. Helton es el portero que fue a la Copa. Es un salte en banque. Helton es malo como la vaina. Que yo no defiendo. Le ha visto todos los días. Le ha visto todos los días. Que yo no defiendo. Que a mí lo que me parece una imbecilidad es la costumbre esa de que el portero suplente juegue la Copa. Me parece una idiotez. Porque por la misma regla de tres, ¿por qué no juega la Copa el delantero centro suplente? Pero Kiko, una cosita rápida. Pero esa imbecilidad es la causa que trae que este señor se vaya al banquillo. No su incompetencia, que podría serlo, pero no es el caso. No es por eso. Es decir, que lo que hay es una apuesta que saben que va a ser por un señor que ha jugado la Copa y que va a jugar la final. Cosa que a lo mejor Casillas no asume y conociéndole seguro que le molesta. Segurísimo. Absolutamente convencido. Seguro que le molesta. Perdón, Kiko. Ulises, corto, que está el turno de rodillas. Vamos a ver, entre Hilton y el peor Casillas... El mejor Casillas. Hay que poner a Casillas. Hilton es muy malo. Yo lo que le he visto... Pero si no habéis visto a Hilton en toda la temporada... Pero si está agilado... No habéis visto... Aquí la realidad es que José Peseiro no le gusta a Iker Casillas. Eso es otra cosa. No le gusta y se lo ha cargado. Se lo ha cargado. Y esto es una mala noticia para Vicente del Bosque. Muy mala noticia. No estáis hablando ya de Hilton como hablaban de Keylor Rabas el año pasado. Mira que yo Keylor creo que es un porterito. Con Hilton, que yo creo que estoy deportando a Iker Casillas, pero con Hilton... El Loporto fue campeón de liga portuguesa y cuarto finalista en Chávez. Pero si ganas siempre la copa... No ha podido ser Loporto. No, vamos a ver, un respeto siempre... Eso es lo que es muy malo. No se lo respetamos. Un respeto, no. Vamos a ver, es que cuando el tema de Casillas... Yo creo que te respetan es mejor que bravo. Y sacan lo peor de vosotros mismos. Pero si estamos agarrando la noticia. No respetáis a los rivales. Es decir, Peseiro... Esto hay que contextualizarlo. Peseiro conoce a Casillas muy bien. Fue el que estuvo con Quirós. Peseiro estaba en Madrid entonces, de ayudante de Quirós, y conoce a mejor Casillas. Y Peseiro se ha dado cuenta de que Casillas ya no está para jugar en el Loporto. ¿Te lo ha dicho a ti Peseiro? Porque ahí lo que leo es... No, no, no. Pero vamos a ver, Rodrigo. Son hechos. Son hechos. Son hechos. Y Casillas no fue al Loporto a jugar. Que Casillas no está para jugar en el Loporto. Casillas fue al Loporto porque fue la única oferta que tuvo, seria, para seguir jugando al fútbol. Fíjate que yo no soy de Casillas, pero de verdad que hay cosas que me cuesta trabajo no contestar. Es decir, que Casillas no está para jugar en el Loporto, pero para empezar, ¿quién es el Loporto? Y después, tan malo es este señor... Hombre, tampoco es un buen equipo Loporto, hombre. Bueno, que es un buen equipo de Portugal, ¿no? Y por último, Casillas, que esto, si finalmente se confirma... No, no, que está confirmado, que lo ha dicho el entrenador de Loporto. Pero habrá que ver luego si va a alternar mucho, ¿no? Que no, que el sábado no juega Casillas. Esa suplencia es la garantía de que en la Eurocopa Casillas titular. Como ocurrió en el Mundial de Brasil. En el mismo día que dejé a la selección de Loporto, para ir muy rápido. No conozco a la selección de Loporto, hombre. No conozco a la selección de Loporto, titular, látigo. Sobre la Eurocopa no hay historia. Casillas tiene las mismas opciones de jugar titular que yo, las mismas. ¿En la Eurocopa, dices? Sí, cero. O sea, cero. Pero me tengo en la cabeza. Me están mojando mucho. Cero opciones. Ahora sí lo veo. Desde hace tres meses. Siguiendo, cuando Loporto ficha a Iker Casillas, imaginaos que ficha mañana a Ibrahimovic. Con 35 años, presuntamente acabado, pero que viene a meter 40 goles en el PSG. Ibrahimovic se presenta en el Loporto y mete tres goles en todo el año. El Loporto lo que piensa es, me la han clavado hasta donde pone Toledo. Mira, el Loporto con Casillas cae en la primera fase de la Champions. Cosa que a Iker no le había pasado en su vida. Pero no contento con eso, a la primera eliminatoria de Europa League también cae. Es decir, en el mismo año a Iker le eliminan de la Champions y de la Europa League. Bate récord de goles en Cajador de Loporto de los últimos 38 años. Por cierto, 38 años son los que cumple Helton el día 17 de mayo. O sea, Helton tiene más ganas que la cana. No, no, no. Oye, que los porteros, ha habido porteros buenísimos. Bueno, no es el caso de Helton. Dino Zoff ganó el Mundial de España con Italia con 40 años. David, ¿verdad? A ver, este es el porterista en Champions también. No, iba a decir que lo que le ocurrió a Loporto es que se ha dado cuenta que el muñeco, el coche que le vendían, que era muy bonito por fuera y parecía que iba a correr mucho, está agripado. O sea, le han vendido un portero defectuoso. Pensaban que fichaban en la leyenda y han fichado un tío. Te estás pasando miedo. Acabado para el fútbol de élite desde hace dos años. Acabado. David, ¿qué estás esperando? Yo no te esperaba. El tema Casillas, el problema son los istas. Los casillistas, los anticasillistas. No podemos aplaudir la decisión de Raúl de que se marcha al Schalke o de Xavi que se marcha a jugar a Qatar y no entender que Casillas se vaya a Loporto. Que para mí, como dice José Vio, es un gran equipo, que en Liga de Campeones es un equipo cumplidor. Yo no sigo en la Liga Portuguesa. A Gelton le he visto a ratitos, no este año, en otras ocasiones. Y es muy malo. Lo ratifico y entiendo que el peor Casillas de la trayectoria profesional de Casillas es mejor que Gelton. Y que los problemas de Loporto quizás son más de Lopetegui, de lo que fichó, de sus problemas que os pinto la costa a Casillas. A ver, estamos aquí dando vueltas. Una descartitalización de la plantilla importante. Bueno, es que no va a ser la copa del portero. Y luego, bueno, yo creo que echarle todas las culpas a Casillas de lo mal que le ha funcionado Loporto este año no es justo. No es justo, es partícipe. Lo que yo sí te quiero preguntar, Ulises, y me dirijo a ti, porque tú, creo que has dicho hace unos momentos, esto es una cuestión personal entre entrenador y Casillas. O sea, Casillas, eso es el mismo, se va a sentar en el banquillo. ¿Por qué es irregular? ¿Por qué no está convenciendo? ¿Ya no han entrenado a su afición? ¿O porque Peseiro tiene una cuenta pendiente con él y no le convence? Yo no tengo la información confirmada de que Peseiro tiene una cuenta con Casillas. Yo solo lo desconoce. Antes has hecho alusión a ello. Sí, porque ha hecho unas declaraciones Peseiro, cuando llega al cargo y sustituye a Lopetegui, unas declaraciones en las que insinuaba que a él no le gustaba Casillas. Echó un portero, además. Ahí ya se vio que Peseiro, en cuanto pudiera, se iba a cargar a Iker Casillas. Pero por otro lado están las declaraciones del presidente Pinto de la Costa, que ahora todo lo que huele a lo que trajo Lopetegui se lo quiere eliminar. Y entre ellos está Iker Casillas. Eso por un lado... Se dijo que le quería renovar un año. Sí, bueno. Ampliar el contrato un año. Pero la semana pasada se filtró. Pero bueno, conociendo a Casillas y cómo funciona... Claro, porque yo estoy en peligro, que no quiero renovar. Y otra cosa por alusiones, Alonso. Que no me quiere nadie, no, que me quieren cuatro equipos de él. Te entiendo, Kiko, te entiendo, Kiko, te entiendo. No, 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 termina que va a decir que te quiero contestar. Bueno, pues rápidamente, por contestar a Látigo Serrano, que Casillas está acabado, dime tú si está acabado, un portero que ha jugado la fase de clasificación de la Eurocopa, que lleva ocho partidos sin encajar un gol con la selección española... No ha dicho que esté acabado. No, le ha dicho que está peor. Ha dicho que ha acabado para el fútbol de élite hace dos años. Bueno, que ha jugado con la selección española en la fase de clasificación de la Eurocopa. ¿Y el año pasado? ¿Cómo va a estar acabado? Oye, 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 te permito... Bueno, entiendo que se abra un debate de si está mejor o peor que de Gea. Pero acabado no está. Te recuerdo lo que pasó en Eslovenia, eh. Te recuerdo lo que pasó en Eslovenia, eh. Te recuerdo lo que pasó en Eslovenia. En la fase de clasificación, eh. No, pero si no, yo es mejor de Gea o peor. Hay que tener una referencia. No, lo había pedido yo a la vez. Es que a mí me admiran los topicazos de siempre. Acabas de decir tú, Alonso. Es que es una cuestión de Pesairo por una cuestión personal. Pero yo pregunto, no digo. Ya, ya, pero por una cuestión personal, ¿qué pasa? Es que a Casillas siempre le quitan de la titularidad por una cuestión personal. ¿Esa es la pregunta? Claro, pues no. Será, le quitan, como le quitó Mourinho, pese a lo que se diga, según mi opinión, porque no estaba bien. No porque le cayera mal a Mourinho. Le caía mal porque no paraba. Sencillamente. Y Pesairo, ¿qué pasa? ¿También le quita a Ancelotti? ¿Por qué le quitó? También porque tenía una cuestión personal con él. Yo discrepo contigo y íbamos a hablar mucho aquí. Es otra cosa. Es que lo de Iker Casillas es un tema que me da bien. Yo creo que lo de Mourinho no fue solo motivos deportivos. Es un tema que me revienta. Pero hubo motivos personales. Para mí motivos deportivos. No, para mí motivos deportivos. Eso fue otra cosa. Eso fue otra cosa. Tener tres programas. Después, aquí hay una cosa. Deportivo, que también los personales eran de peso. Personales hubo, ¿eh? Lo que dice David, que es que lo dice mucha gente. Casillistas y anticasillistas. Oiga, usted, yo no me considero anticasillista. Yo lo he dicho muchas veces y además en público. A mí me parece Iker Casillas un buen portero sobrevalorado. Entonces, si no dices que es la leche neta, yo que sé. No, la leche no, pero que está acabado. Pues no, yo no he dicho que esté acabado. No, eso lo ha dicho Látigo. Yo no he dicho que está acabado. Pero resulta que hay algo más. Que entre el blanco y el negro hay otros matices. Pero para el fútbol de élite, que es para Atlético. Para el fútbol de élite es para la Champions. Te lo ha dicho Kiko, que Casillas no está para jugar en el Oporto. No, está para jugar en Catán con Xavi, en la MLS, que no hay porteros. Es que se nos olvida que Iker Casillas, de aquí a un mes, hará dos años, que estuvo a punto de hacer campeón de Europa al Atleti. Que nos tenemos que morir si pasa eso, coño. Que yo estaría muerto. Que yo estaría muerto y enterrado. Es que eso, si no es por Sergio Ramos, Iker Casillas hoy vive en Panamá lo más cerca. Lo más cerca. Que se metió un gol. Que se lo metió en la final. ¿Os os ha olvidado? Que es que se hizo así y vio al aire. Y casi hace campeón de Europa al Atleti. Que sí, que sí. Eso es una barbaridad. Es que eso es una barbaridad. Es que hubiera cambiado la historia. Es que de verdad, de verdad, de verdad, que no ha habido un entrenador que haya pasado por el Madrid en los últimos seis o siete años que haya querido de verdad apostar por este señor. Todos se lo quisieron quitar de medio. Y ahí están las declaraciones del preparador de portero con Ancelotti, que decía que Diego López era un portero completísimo, de lo mejor que había visto y había entrenado en su vida, etc. ¿Para qué? Para ponerle a este. Lo que pasa es que hubo presiones de arriba para sostenerle, presiones que hacía él en el vestuario. Y a Ancelotti le dio miedo que le pasara lo que a Mourinho. Ahora nada más. Si no, este señor en el Madrid no había jugado desde Mourinho. De verdad. ¿Me puedo decir una cosa? Muy rápido, muy rápido. Muy rápido, Ulises. Entonces, Ancelotti también le puso una suplencia a Iker Casillas porque llamó a Xavi. No, Ancelotti se hizo un poco lío. Atento, Rodrigo. No sé que ha dicho que esto no necesariamente tiene por qué hacer peligrar su convocatoria en la Eurocopa. No, creo que ha sido... No, 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 no va a ir, pero no va a jugar. Esto asegura que va a ser titular. Bueno, sin embargo, a esto se le suma que ha sido DGA elegido en la...